¡Que no pierdan balones en la media cancha! ¡Márquenlo, márquenlo! Ya estoy listo, entrenador. ¿Y ahora tú? ¿Para qué traes ese fierro candente? Ah, pues usted me dijo que entrar a marcar al centro delantero. A ver si no grita. ¡Al vitro, cambio! No, pues así nunca vamos a ganar un campeonato de fútbol. ¡San! Te advierto que te vas a arrepentir, porque te...